Infórmate aquí con Dexter Santiago. La pareja compuesta por la modelo dominicana Amelia Vega y el baloncestista Lord Ford anunció en su cuenta de Instagram que espera su tercer bebé. En una fotografía en la que está la pareja y sus dos hijos de Ania Lía, con el mensaje Baby in the oven o bebé en el horno, hicieron el anuncio. La pareja, que cumplió su sexto aniversario el pasado 24 de diciembre, acostumbra anunciar en las redes sociales la visita de la cigüeña con fotografías creativas. Amelia Vega fue Miss Universo en el año 2003, mientras representaba a la República Dominicana, y Lord Ford es baloncestista profesional de la Asociación Nacional de Baloncesto, MAA, que actualmente juega para los Celtics de Boston. Espero y le haya gustado el video, dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal, que eso me ayuda a que el canal siga creciendo, y así estaremos en contactos cuando suba un video más.